¡Suscríbete al canal! 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 A ver chicos, voy a intentar, madre mía, me voy a morir de miedo Voy a apagar la linterna, madre mía, se mueve Chicos, voy a apagar la linterna y voy a caminar para delante Ay, Dios mío Chicos Estoy caminando para delante Voy a sacar una foto Ay, que está aquí, hijo de esto, madre mía Y si me voy corriendo Ah, no, chicos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo solo quería sacarme un selfie con ese malo Pues palo y yo me meto otra vez Venga Tiene que poderse conseguir algo aquí dentro, ¿no? No me diga que solamente es huir del malo y ya está Tiene que haber algo Hemos dicho, vale, antes he tirado todo hacia la derecha Y me he encontrado otro malo Son dos malos diferentes Así que vaya A ver, vamos a mirar por aquí ¿Qué es? Ah, es agua Vale, por aquí no habíamos venido Hay agua Vale Aquí hay un agujero Voy a intentar no meterme por este agujero Venga, voy a pasar para delante A ver si encontramos algo así diferente, chicos Es que lo suyo sería Que por aquí hubiese cosas Que pudieses ir recogiendo o algo así Creo que... Ah, vale He vuelto a la entrada Madre mía Vale, chicos Ya estamos abajo Espera, chicos Voy a acercar más el micro Chicos Estamos encerrados ¡Una piedra! ¡Ay, Dios mío! Estamos encerrados en una cueva Que esconde un terrible misterio Pero yo no tengo miedo ¿Y vosotros? Ah, sé que tampoco tenéis miedo ¿Ah, que no tenéis miedo? Pues venga, vamos a ir caminando así A ver qué os parece ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Por dónde voy? Por la izquierda, ¿no? ¿Vale? Hay un caminito aquí Me voy a meter aquí Chicos Hay un camino recto ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Vale Tiro para la izquierda Continúo recto Continúo recto Continúo recto Chicos, se me ha divertido así, ¿eh? Con la linterna Con la... Se está poniendo la música Un poco más tensa, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Estoy escuchando algo Chicos, ya no me hace mucha gracia Ir echando fotos, la verdad ¿Vale? Está aquí el malo Está aquí el malo ¿Vale? ¡No! 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 ¡Me ha pillado otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a alejarme en mí Creo que a lo mejor ese grito Se ha dejado más sordo Desde la cuenta ¡Ay, Dios mío! Chicos, es que no se puede hacer nada Vale, chicos Estamos aquí abajo otra vez Ah, que me... Que me puedo agachar ¡Ojo! Estoy escondido Vale, hay un escondido ahí He escuchado el malo Creo que el malo está por aquí Vale El malo está cerca El problema, chicos Es que no sé lo que hay que hacer ¿Este juego es solamente para pasar miedo? Porque entonces ya me lo he pasado O sea, miedo ya ha pasado Pero vamos Vale, por aquí hay un túnel ¡No! ¡No, no, 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 no ¿Vale? Está ahí el malo, chicos ¡Ay! Vale, chicos, voy a hacer una cosa Voy a apagar la linterna Y voy a ir caminando para el malo ¿Vale? No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis De momento No hay problema ¡Ay! ¿Qué está ahí de izquierda? A ver ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está ahí? ¡Es que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? ¿Estoy escondido? ¿Estoy escondido? Escucho al malo muy cerca, ¿eh? Al otro malo me refiero ¡Eh! Ah, vale ¡Eh! ¡Se me está lagueando! Está ahí el otro malo ¡Ojo! ¡Han patado a alguien! ¿Y qué se supone? Es que no sé qué se supone Que tengo que hacer Se supone Que hay unas baterías Por aquí Por el mapa ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! Es imposible, chicos No, me niego No, no, no voy a jugar más, chicos De verdad, ¿eh? Te pone súper en tensión Es que encima lo ves Y como escuchas el ruidito Ya sabes que va a venir a por ti Y, chicos, el sonido es súper desagradable ¡Ay, señor! Pues bueno, chicos Yo he aprendido la lección Yo me voy a quedar aquí en la caravana Estamos a 7 de septiembre Sí, me parece súper bien Yo me voy a quedar aquí en la caravana Me voy a ir echando unos selfies, ¿sabes? Me voy a quedar aquí Tranquilamente Dentro de la... De la furgoneta esta Porque, chicos, es que no puedo No puedo, no puedo O sea, no hemos conseguido... ¡Ojo! Que salió por aquí Ah, iba a decir Os imagináis que aquí arriba Hay algún tesoro secreto o algo Pero no hay nada, chicos ¡Uy! Bueno, chicos Pues yo voy a descansar ¿Vale? Voy a respirar Y voy a respirar tranquilo Porque, chicos La verdad es que este mapa Me... Vamos Me ha puesto a mil ¡Oh! Todavía me... Creo que me tengo que recuperar Pues bueno, chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Recordadlo del directo De este sábado ¿Vale? Que... Que la verdad Que me hace mucha ilusión Quería dar un montón de gracias A los miembros del computablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos ¡Ciao, pescao! T difficile de hacer un poco de minuscule